Hago una presentación formal, aunque ya sos amiga de la casa, ya hablaste al inicio, fue una de las primeras, creo que fue la segunda o la primera, no recuerdo ya, desde mayo, mirá lo que pasó, ¿cuántas charlas? La primera, en el primer módulo creo. Primer módulo sí, pero no me acuerdo si fue la segunda o la primera. No, no, la segunda creo. Sí, así que bueno, estás desde el inicio, desde que nació este ciclo. ¿No? Pero bueno, como el público se lleva, y ahora el módulo es otro, ahora estamos en el módulo de salud y discapacidad, ya vamos, esta es la sexta charla. Esta charla que vas a dar hoy, que vamos a estar conversando, va a hablar sobre restricciones al ejercicio de la capacidad. Así que te voy a presentar de nuevo, para quienes no te conocen, estamos hablando con la doctora María Marta Nieto, ella es jueza, es abogada egresada de la Universidad de La Plata, es jueza comodora de la área, jueza coordinadora y jueza de la familia número uno, es docente de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de la Universidad de San Juan Bosco, en la Patagonia, es abogada especializada en Derecho Procesal Profundizado, en familia, es consejera en la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Chubut, ha sido miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Reforma de los Códigos No Procesales en la provincia de Chubut, y es autora de diversas publicaciones en materia de Derecho Procesal y de Derecho de Familia. Resumiendo un poquito tu experiencia. Marita, nos convoca a hablar de restricciones de la capacidad, o más bien del ejercicio de la capacidad. Nosotros vemos y detectamos a veces que todavía hay un poco de confusión en la sociedad sobre qué es la capacidad y qué significa restringir el ejercicio de la capacidad. cuándo se debe hacer, quién lo puede pedir, a veces pasa mucho que en el interior todavía algunas reparticiones, o bien obras sociales provinciales, o organismos también provinciales o nacionales, suelen recomendarles que a determinada edad las familias tramiten la curatela. Digamos, pero creo que ahora ya cambió con el nuevo Código Civil, va, nuevo tanto, cinco años, ¿no está? Pero esa práctica sigue estando en muchos lugares del interior. Entonces queríamos, como vos nos des un paneo básico de qué estamos hablando cuando hablamos de restricción de la capacidad de una persona, y después ya ir preguntándote un cosa más de la práctica y que vos nos cuentes tu experiencia que es muy rica y siempre has logrado encontrar soluciones innovadoras a conflictos que llegaron a tu estado. Bueno, Noelia, ante todo, gracias de nuevo por convocarme a participar con ustedes. Saben que valoro muchísimo los espacios de capacitación porque estoy convencida de que el operador jurídico, no importa el rol que desempeñe, así sea, o en el lugar en que se desempeñe, tiene que tener una continua capacitación. Y la verdad de que el abanico de posibilidades y la oferta de capacitación que han organizado ustedes desde la fundación es impecable. Yo trato de seguirlos en la medida de lo que puedo, pero han abordado toda una gama de temáticas muy interesantes con muy buenos expositores. Por lo menos expositores prácticos que puedan transmitir su experiencia al que está escuchando. Bueno, nosotros cuando, para hablar primero de restricción a la capacidad, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Primero que todos los seres humanos, desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, somos titulares de derechos. Estos derechos se ejercen, ¿no es cierto? Cuando vas a votar, vos ejerces el derecho de ciudadanía a elegir a tus gobernantes. Cuando vos te casás, ejerces el derecho a contraer matrimonio. Entonces, para poder ejercer esos derechos, el código dice, entre los cero días de vida, el momento de nacer, y hasta los trece años, esos derechos los ejercen en los niños, ¿no es cierto? En las niñas, y aquellos actos jurídicos que requieran determinada habilitación de edad, o sea, determinada edad para su ejercicio a través de sus representantes. Y a partir de los trece años, si nosotros leemos todo el Código Civil, vemos que se empieza a habilitar paulatinamente, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez, desde los trece, el ejercicio de determinados derechos, ¿no es cierto?, por sí mismos y no a través de sus representantes. O sea, no a través de su representante legal, que puede ser la mamá, el papá, un tutor, o un guardador en algunos casos también. Bueno, entonces, a partir de los trece años se va habilitando, ¿no es cierto?, el ejercicio de determinados derechos. A los trece años, a los catorce, a los dieciséis años, mucho más sabemos de que, por ejemplo, en lo que sea respecto del cuidado del propio cuerpo, a los dieciséis años el adolescente toma las decisiones por sí mismo y debe ser tratado como un adulto. Si yo tengo dieciséis años y quiero no internarme en un nosocomio o quiero operarme, quiero hacerme una vasectomía o tengo que operarme de apendicitis, basta con el consentimiento del adolescente porque para los fines médicos puede ser tratado como un adulto, aún sin serlo. La plena capacidad la adquirimos a los dieciocho años. ¿Por qué es esto? Porque el código claramente entiende que no es que el día que vos tenés diecisiete años y trescientos sesenta y cuatro días, vos a la noche te adormiste como incapaz, o sea, como una persona que no puede ejercer sus derechos y te levantaste al otro día, como tenés dieciocho, ya podés ir y comprar un auto. O sea, esta capacidad se va, ¿no es cierto?, ampliando progresivamente en base a la edad, ¿no es cierto?, y también al grado de madurez, hasta los dieciocho años. Y en los dieciocho años ya sos plenamente capaz para ejercer todos los derechos de los cuales vos sos titular. Entonces, ¿qué quiere decir restringir un proceso de restricción de capacidad? Quiere decir que hay determinadas personas que por determinadas patologías de salud mental, determinadas patologías de salud mental, en miras a proteger su persona y su patrimonio, por esta patología se puede iniciar un proceso de restricción de capacidad, pero lo que se restringe es el ejercicio de esos derechos. No se restringe la capacidad. Vos, por tener un problema de salud mental a los catorce, quince, dieciséis, ¿y por qué es desde los trece años?, dice el código, porque desde los trece años la misma ley te está habilitando a que realices determinados actos. Entonces, si tenés más de trece años y tenés una patología de salud mental que afecta, ¿no es cierto?, que puede afectar en la toma de decisiones determinados, determinados, la celebración de determinados actos, en protección de tu persona y de tus bienes, se puede iniciar un proceso de determinación de la capacidad para ver si es necesario o no restringir el ejercicio de determinados derechos. Yo voy a seguir siendo titular del derecho. Lo que se me va a restringir es el ejercicio, por mí misma, sola, independientemente de ese derecho. Vamos a poner un ejemplo en concreto. Casarme, autorizar una internación voluntaria, celebrar un contrato de locación, vender una propiedad, ¿sí? Entonces, para el ejercicio de determinados derechos, a las personas mayores de trece años que tengan una patología de salud mental o adicciones, ¿sí?, se le puede restringir el ejercicio también de determinados derechos. ¿Cuál era la diferencia con antes y por qué quedó en la historia de todo el mundo, lo de la curatela? Porque este binarismo argentino, en el cual estábamos acostumbrados, vos eras capaz o incapaz. Antes de los dieciocho años eras incapaz, es decir, no podías ejercer por vos mismo ninguno de tus derechos, los ejercías a través de tus representantes. Sea que tengas una patología... ¿Eh? No había grises. No había grises. O sea, en la misma bolsa estaban todos antes de los dieciocho años. Después de los dieciocho años eran incapaces, no podían ejercer ningún derecho por sí mismos, todas las personas que tuvieran una patología de salud mental. Pero sin grises. O sea, no podían ejercer absolutamente ningún derecho. Ni casarse, ni trabajar, ni comprar una casa, no importa la patología que tuviera la persona, o la afección en su salud mental, o la afección en sus adicciones, no podía ejercer ningún derecho. Claramente lo que la ley vino a hacer es decir, bueno, a ver, no son todos igual. No todas las personas tienen, en base a su patología, o su afección en su salud mental, o sus adicciones, tienen la necesidad en protección de su persona y de sus bienes de restringirle determinados derechos. Por eso que la ley exige hoy el informe interdisciplinario, que es sobre el cual se va a basar el juez para dictar su sentencia, que tiene que determinar, ¿no es cierto?, para qué actos jurídicos de la vida esa persona en protección, y yo insisto con esto de la protección, porque el instituto está diseñado en protección de la persona y de sus bienes, no en protección de la familia, de la empresa, del co-contratante, del tercero, sino de la persona. Y sin una restricción, una sentencia que restrinja a Noelia del ejercicio del derecho a casarse, nadie puede presumir su incapacidad. Con esto, ¿qué te quiero decir? Y pasa mucho en la práctica. Los escribanos, a veces, cuando viene una persona, ¿no es cierto?, a prestar un acto jurídico, que el cual se requiere su consentimiento expreso, y ven que es una persona que tiene una afección en su salud mental, por ejemplo, una persona con una esquizofrenia, una persona con un síndrome de Down, usualmente tienen reparos, y le dicen, no, no, que el acto lo otorgue tu curador, que el acto lo otorgue tu tutor, tu papá, ¿no es cierto?, que el acto lo otorgue otra persona. Y en realidad, el código lo que hizo fue invertir y decir, todos se presumen capaces para el ejercicio de sus derechos. No van a poder ejercer sus derechos solos o sin la compañía de otra persona, estas personas, donde un juez, mediante una sentencia fundada, le haya restringido el derecho, pero hasta que el juez no dicte la sentencia donde restringe el ejercicio de determinado derecho, esa persona se presume su capacidad. No hay una presunción de incapacidad, sino una presunción de capacidad. Y lo otro, Noelia, es que la curatela hoy subsiste solamente respecto de las personas que no pueden conectarse con el medio, es decir, tienen una patología que les impide transmitir su voluntad. Vamos a poner el caso de Gustavo Cerati, una persona que no puede bajo ningún modo, ni medio, ni uso de tecnología, transmitir su voluntad. En ese caso, se le designa un curador. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. O sea que alguien, una familia, y no es obligatorio, sino que hay que acreditarlo, ¿no? Pero no es obligatorio, no es que en todos los casos siempre hay que restringir la capacidad, eso también hay que aclararlo. Que no en todos los casos de discapacidad intelectual, hay que iniciar un proceso para ir pidiendo ya una curatela, ¿no? Sí, habría que ver a los 18 años. Se puede hacer a partir de los 13, por lo que me decís, pero no es obligatorio tampoco a los 13 ya restringirle la capacidad a una persona con discapacidad intelectual leve o moderada, o bueno, habrá que ver caso por caso, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo para lo cual tenemos que estar preparados. ¿Qué pasa si un chico de 15 años, ¿sí? Es uno de estos raperos que es excelente, el rapero gana un concurso, gana un millón de dólares, o estos otros gamers, los jugadores, hay un caso de un gamer argentino que gana un millón de dólares. A los 15 años, para la ley argentina, él puede administrar el fruto de su trabajo. Es decir, con ese millón de pesos que ganó de dólares, ya no me acuerdo, él puede ir y comprarse un auto, puede comprarse... ¿Qué pasa si este adolescente de 15 años tiene una patología, es dilapidador, tiene una adicción al juego, tiene alguna afección en su salud mental, o por adicciones que ponga en riesgo su patrimonio? Ahí lo tenés que iniciar. ¿Por qué? Porque su capacidad se presume. Entonces, si él va con su millón de pesos a un lugar y con el millón de pesos compra, por ejemplo, un Fiat 600, ¿sí? Y le deja el millón de pesos, tiene capacidad para ejercer ese acto, es con el fruto de su trabajo, ¿sí? Pero es perjudicial para su patrimonio. O sea, nosotros, esto va de la mano de la habilitación que la ley hace a los de capacidad progresiva. Nosotros cuando hablamos de capacidad, hablamos de restricción a la capacidad y hablamos de capacidad, o sea, el no limitar el ejercicio de determinados derechos o condicionarlos de alguna manera, ahora lo vamos a ver un poquito, cómo se puede llegar a condicionar, o habilitar este adolescente, una modelo, una chica de 16 años que es modelo, ella puede celebrar contratos, ¿sí? En el marco de eso. Entonces, hay una habilitación para el ejercicio de determinados actos. Entonces, quizás, en base a la situación de esa persona, sea necesario, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de determinación de capacidad cuando tenga 14 años, porque todo depende del caso en particular y la patología que tenga. Mirá, las obras sociales siguen insistiendo en que quien haga los trámites sea un curador, le dicen ellos, porque siguen aferrados al concepto de incapacidad, no al de capacidad, es decir, tienen el prejuicio de que la persona no puede ejercer por sí mismo los actos, ¿sí? Y la verdad es de que la curatela, que es una representación sustitutiva de la voluntad, es como la que ejerce la mamá o el papá respecto del hijo de 5 años, ¿sí? O sea, elige vos como mamá, elegís el jardín, elegís el deporte que va a hacer, elegiste el buzo, elegiste que va a comer, porque tenés respecto de los hijos lo que se dice una representación sustitutiva de la voluntad, que vos en el marco de tu relación lo vayas haciendo cada vez más partícipe de las decisiones, no quiere decir nunca que la decisión la toma el niño, la decisión siempre la toma el adulto, o sea, siempre la toma el responsable. Bueno, a mayor edad, mayor capacidad para tomar sus decisiones y la ley misma te está diciendo, hey, progenitor, dentro de tus deberes vos tenés que incluir a tu hijo en la toma de decisiones porque le tenés que reconocer esta capacidad para tomar decisiones, pero no recae la decisión en él. Bueno, en la curatela lo que hay es por la incapacidad de la persona que tiene que ser declarada judicialmente, lo que hay es una sustitución de la voluntad. Yo interpreto qué es lo que quiere él y tomo todas las decisiones por mi asistido. Por eso que es un caso excepcional para las personas que no puedan comunicarse ni transmitir su voluntad bajo ningún medio. A mí ese artículo cuando salió me costó horrores entenderlo, porque yo digo cómo sería interpretar la voluntad de alguien y la corte no me voy a acordar ahora segura el caso pero en un caso que era de una persona que tenía que ver con las disposiciones de última voluntad de una interpretación que me pareció excelente que es la que dice en base a su historia de vida qué es lo que él hubiera decidido en base a su historia de vida qué es lo que la persona hubiera decidido entonces yo tengo que respetar en la decisión yo curador que lo reemplazo le sustituyo la voluntad tengo que respetar en base a la historia de vida cuál hubiera sido su decisión y también sabés que me puse a pensar viste las mamás o las tías en realidad todo el mundo cuando vos tenés un bebé tiene hambre le duele la panza le molesta el ruido la mamá para entender lo que le pasa al bebé es un bebé no habla no transmite su voluntad no hay manera de que pueda expresar qué es lo que le está pasando si está probando o no y sin embargo intuitivamente instintivamente y le conoce sus actitudes interpretamos qué es lo que le está pasando esa interpretación es lo que hace esta figura de apoyo tiene que interpretar la voluntad y le preguntándolo te me congelaste no yo te estaba viendo borrosa porque cuando te empezaste a mover mucho y te empezaron a llegar muchas notificaciones ahí como que se te empezó a ver borroso y ahora sí se te congelaste te escuché todo entrecortado no 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 Gracias. Yo ahí lo que hice fue apagar un poquito y le voy a pedir a los chicos que apaguen también porque ha sido un problema de internet mío, pero no sé si ustedes me escuchan bien. Puede ser. Ahí sepate incluso que ahora, ahí está, a ver, ahí nos ven, ahí está. Con las dudas no te muevas mucho, cuando te puse a mover un poco. Si vos me decís ya que Instagram nos capta cuando nos movemos o hablamos muy rapidito, yo la verdad es que voy a empezar a pensar de que estas restricciones a los ejercicios de nuestros derechos vienen bastante complicadas. Ahí dice, mirá, así se ve bien. Bueno, por ahí es la... El celular sabe tantas cosas, pones a tu pulso, libre al toque, así que, ahora se escucha bien. Aprovechemos. Bueno, yo lo que te explicaba era el tema de la representación sustitutiva que ejerce el curador y la interpretación que tiene que hacer de cuál hubiera sido su historia de vida al momento de tomar una decisión. Entonces, nosotros hoy lo que tenemos es que ante una persona que tenga un padecimiento de salud mental o una afección por adicciones, se puede iniciar este proceso, ¿cuál es el objeto del proceso? Es ver si en base a un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que está conformado por el cuerpo médico forense y por el equipo técnico interdisciplinario, en base a las conclusiones que ellos van a hacer desde su disciplina, es necesario de que el juez limite o no el ejercicio de determinados derechos, ¿sí? Pero lo tiene que hacer fundadamente. Y si de este proceso, de esta evaluación de la junta interdisciplinaria, surge que en protección de la persona y de sus bienes es necesario limitar el ejercicio de determinados derechos, no la titularidad sigue siendo de la persona. En el caso en particular, lo que tenemos que ver es qué derechos, es decir, vamos a tratar de separar los patrimoniales de los extrapatrimoniales, es decir, derecho a casarse, lo vamos a o administrar su medicación o tomar las decisiones que tengan que ver en el ámbito médico, ¿sí? O los derechos patrimoniales como ser administrar la pensión que esté cobrando, los ingresos que tengan, muchas personas tienen ingresos por donaciones, tienen inmuebles que alquilan, ¿sí? O ejercen una profesión, ejercen un oficio y tienen ingresos. Entonces hay que ver, ¿sí? Hay que restringir el ejercicio de determinados derechos patrimoniales y no patrimoniales, ¿sí? Y esto tiene que estar en la sentencia detallado. Marita, una consulta. Ahí. Por ejemplo, vos hablaste de casarse, yo te doy otro ejemplo, votar. Yo sé que el juez tiene, pero por ahí, para el que no es abogado y nos está escuchando, le va a venir bien eso de saber, más o menos, quiénes intervienen en el proceso. Vos nombraste al ETI. Me gustaría que le digas a la audiencia quiénes, con qué profesionales forman el ETI, qué tipo de profesiones hay, y vos como juez al momento de valorar ese informe que el ETI te eleva, ¿qué peso le das? ¿No? Yo sé que vos siempre te ocupás, y porque es obligación y porque aparte es compromiso tuyo y aunque no fuera obligatorio lo harías igual, de conocer a la persona sobre la cual versa el proceso, ¿sí? De sentarse, de sentarse, pero ahora, tenés el ETI con el informe, qué validez tiene y qué peso tiene para el juez cuando tiene que decidir algo tan importante para una persona. Después tenés tu entrevista y tu impresión y lo que vos llegaste a conocer a la persona. Y después tenés como un meritor, por ejemplo, el año pasado hubo un caso que a mí me tocó comentar sobre un juez en colegio que le restringía en su catea la capacidad para votar a un adulto con síndrome de Down. Porque presumía que no iba a votar bien. Entonces digo, bueno, pero bueno, somos 40 millones de personas, Noelia, que no vos también. Bueno, entonces, ¿cómo hace uno para merituar cosas tan personales o los derechos tan personales como ese que se ejerce a futuro, ¿sí? Porque es algo que vos, cuando la entrevistes le hagas toda una... A ver, definame cómo está organizada estructuralmente la nación, cómo se va. olvidate. No. Es así. Yo te hago una pregunta para responder un poquito de eso, ¿no es cierto? Vos y todo el mundo. Si yo te mando construir una casa, ¿vos podés construir una casa? ¿La podés diseñar? Arquitectónicamente saber dónde van las columnas que sostienen el techo, cuánto hormigón hay que comprar. ¿Vos lo sabés hacer? No, yo tampoco. ¿Por qué? Porque somos abogadas. Entonces, claramente, si estamos hablando de una patología de salud mental, ¿no? Quien va a decirme qué patología tiene, cuál es su pronóstico, cuándo comenzaron los primeros síntomas, porque esto es importante, ¿por qué? Porque cuando comenzaron, todos los actos jurídicos que se fueron celebrando desde ese momento, caen bajo una sospecha, ¿no es cierto?, de nulidad, en el caso de que se le termine restringiendo el ejercicio de ese derecho que ejerció, ¿no? Una persona con Alzheimer, por ejemplo, todos sabemos que el Alzheimer es una enfermedad que comienza y muchas veces en el ámbito de la familia no nos damos cuenta que la persona comenzó con determinadas actitudes o actos que daban pauta de un desarrollo de una enfermedad y cuando nos damos cuenta ya es mucho más evidente ¿y qué pasa con todos los actos jurídicos que celebró durante ese tiempo? Entonces, claramente yo tengo que apoyarme en el informe del equipo técnico interdisciplinario con la Junta Médica primero por una obligación legal, antes la determinación de capacidad quedaba en la exclusiva manos del médico forense psiquiatra el psiquiatra era el dios omnipotente que decía capaz, incapaz, capaz, incapaz, esta persona tiene una afección en su salud mental incapaz, era biologicista médico, era un sistema médico, hoy la ley en realidad desde antes del código civil con la ley de salud mental nos exige de que nos apoyemos y que a esa conclusión de que la persona tiene una patología de salud mental o de adicciones que requiere que se le restrinja el ejercicio de determinados derechos porque no comprende el alcance o los efectos jurídicos de los actos que está por celebrar tiene que ser interdisciplinario no solo médico si viniera el informe del cuerpo médico forense nada más y yo dicto sentencia mi sentencia es nula porque yo me tengo que apoyar en un informe del cuerpo médico forense y del equipo técnico interdisciplinario que está conformado en todas las circunscripciones de la provincia de Chubut por psicólogos y trabajadores sociales ¿sí? cada uno desde su disciplina ni el trabajador se mete en 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 la disciplina del psicólogo ni el psicólogo en el médico ni el médico en el psicólogo ¿sí? y ninguno de ellos se meten conmigo que soy la abogada ¿por qué? porque ¿qué es el trabajo interdisciplinario? es sentarnos todos en la misma mesa a un diálogo no anulante ¿sí? eso define la interdisciplina es decir todos nos sentamos desde nuestro saber a dialogar en la misma mesa ¿sí? en un diálogo no anulante es decir ni el abogado juez puede anular al psicólogo ni el psicólogo al juez decirles una barbaridad lo que estás diciendo y mucho menos el médico todos tenemos que trabajar poniendo en el centro de esa mesa a la persona ¿sí? a la persona que se está evaluando entonces claramente yo no puedo dictar una sentencia sin el informe de la junta interdisciplinaria conformada por todas estas disciplinas tampoco puedo dictar sentencia sin haber tomado contacto personal con la persona ¿sí? cuya capacidad es el objeto del proceso y con sus apoyos ya sean las personas que él propone o las personas que se proponen para ser figuras de apoyo sean personas o instituciones ahora vamos a hablar de que el apoyo puede ser institucional yo he designado apoyos a un banco al banco de Chubut ¿sí? le he dicho a esta persona va a cobrar él pero vos no le vas a depositar en él la subcuenta más de 3.000 pesos por semana porque él decía yo todo me lo gasto me lo saco el primer día entonces si a mí me van dando de a poco yo con esto puedo vivir y lo puedo administrar listo le dijimos al banco sos figura de apoyo vos vas a un apoyo institucional vas a tener que depositarle por semana hasta 4.000 pesos y nada más si él quiere más va a tener que consultarlo en el expediente bueno se diagramó la manera de darle ese apoyo y viene funcionando hace 3 años perfectamente bien entonces esa es la importancia porque aparte el interdisciplinario me va a decir a mí qué tiene cuál es su pronóstico cuándo empezó y con qué figuras él cuenta de apoyo yo no le puedo designar de apoyo a la hermana con la que se lleva las patadas con que vienen en la audiencia y no se miran se sientan de espalda y la persona me dice yo no la banco porque ella está todo el tiempo cuestionándome de que si yo hice la cama si no colaboro si colaboro o sea cómo le voy a designar de apoyo para los actos de la vida cotidiana una persona con la cual no se lleva o tienen problemas de relaciones familiares voy capaz que a ella la puedo designar para determinados actos por ejemplo acompañarlo o asistirlo a los trámites médicos acompañarlo o asistirlo a los trámites bancarios pero para lo diario que es ir al club ir a un taller comprar la comida y demás buscar otra figura de apoyo por eso que la sentencia es tan integral que debe decir qué ejercicio qué derecho se restringe el ejercicio separar los patrimoniales de los no patrimoniales ¿cuáles sí voy a decir Noelia para tales actos Patricio para tales otros actos muchas personas podemos designar podemos designar instituciones como figuras de apoyo como les decía recién del banco y también decirle y estos actos no los podés hacer vos los va a hacer fulano de detalle en tu representación o sea va a tener y acá hubo no quiero extenderme pero corrieron bastantes ríos de sangre en cuanto que si el apoyo puede tener carácter de sustitutivo o no de la voluntad tenemos una diferencia con algunas cámaras que entienden de que nunca el apoyo puede tener carácter sustitutivo y yo estoy convencida de que el apoyo sí puede tener para determinados actos carácter sustitutivo porque en definitiva el proceso tiene que ser en beneficio de la persona y toda su familia y a veces como somos los argentinos que somos tan blanco o negro o sea sos capaz para todo entonces andá vos al banco andá a sacar el turno andá a PAMI conseguí vos el medicamento prestamos la autorización terminamos en el reconocimiento de esta capacidad plena terminamos poniéndolo en una situación de desprotección de desventaja porque al final él tiene que hacer todo imaginemos una persona que es capaz que puede expresar su consentimiento que puede dar su opinión que puede decidir pero está postrada porque en definitiva tiene una afección que ha quedado postrada que tiene que llevarlo llamar a una ambulancia y llevarlo al banco porque es capaz o sea no podemos llegar a esa discordancia o sea no podemos llegar a esto no, a ver para determinados actos el apoyo puede tener facultades de representación claramente es excepcionalísimo el supuesto pero para mí cabe en determinados supuestos entonces hay dos cosas que si no la sentencia es nula primero tomar contacto personal con la persona en una audiencia y escuchar recabar su opinión interiorizarse cómo es su vida qué necesita en qué le puede ser útil mi resolución a él y segundo el apoyo interdisciplinario el apoyo en el informe interdisciplinario yo muchas veces me aparto del informe interdisciplinario en la resolución porque después de leer el informe me dicen no puede casarse médicos psicólogos me dicen no puede casarse y yo hablo con él y le digo bueno y vos tenés novia nada te dice bueno pero vos entendés lo que es casarse y sí claramente a veces no se comprende el acto jurídico de celebrar un matrimonio y en cuanto a votar yo lo que he hecho es decir de que esa persona puede ejercer el derecho a votar acompañado de otra persona sí acompañado en el sentido de que se le explique en el momento dónde están las distintas boletas y que él decida a quién quiere votar en un ámbito de privacidad y una persona de su confianza lo que sí en esos casos se le ha restringido es el derecho a ser elegido no a elegir sino a ocupar cargos públicos Marita ahí se cortó por lo menos yo se aceleró se tildó y después hablaste muy saltó todo el audio junto solo yo escuché cargos públicos no sé qué dijiste antes ¿cuál es tu postura? ¿qué dijiste? ¿cuál es tu postura respecto a que una persona con discapacidad intelectual se pueda presentar bueno todavía aún no ha pasado por menos acá creo que no pero en España sí que se pueda presentar para ser elegido en un cargo público yo entiendo yo entiendo yo entiendo que depende de la patología y el informe interdisciplinario yo no puedo sustituir la interdisciplina yo no puedo entender de que si a mí el médico y el psicólogo y el trabajador social me dicen esta persona no comprende el acto eleccionario no comprende lo que está haciendo yo no lo puedo poner en una situación que lo perjudique es decir no puedo avalar de que sea elegido vamos a poner como concejal porque en definitiva todos sabemos de que en el momento que asume el cargo de concejal por ser discapacitado por tener una afección en su salud mental nadie lo va a eximir de denunciarlo por incumplimiento de deberes de funcionario público o sea yo tengo que proteger a la persona entonces si yo tengo un informe interdisciplinario que me dice de que esta persona no comprende el alcance de ese acto del acto de asumir una banca en un consejo y las consecuencias de las decisiones que se toman ahí entonces yo no puedo habilitarlo a que lo haga tengo que restringirle el ejercicio de ese derecho porque lo estoy protegiendo en definitiva ahora para votar y elegir a las personas si comprende el acto de lo que está haciendo y está eligiendo entre fulano y mengano si lo que hago es que le permita ingresar al cuarto oscuro o ejercer el acto eleccionario el ejercicio de votar conjuntamente con una persona porque viste que si no no te dejan entrar o sea por la ley electoral una mamá no puede entrar ni con el hijo entonces para que no tengan ese obstáculo al momento del acto eleccionario yo expresamente lo faculto que si quiere votar pueda votar acompañado de alguien que le explique dónde están las boletas y cuáles son respecto de ser elegidos yo entiendo Anuelia hay una cosa que por ahí nos estamos perdiendo de vista claramente en la sentencia definitiva vos vas a decir qué derechos quedan restringidos su ejercicio y qué derechos no y respecto de esos derechos de este ejercicio de esos derechos quiénes son las figuras de apoyo y qué alcance tienen el apoyo si es sustitutivo si es de acompañamiento si el acto lo celebra solo la persona si tiene que estar acompañado de la firma de su apoyo pero en el mientras tanto desde el mismo momento que se inicia el proceso o aún antes también el artículo 34 del código civil dice que es un deber deber no es facultad deber del juez dictar todas las medidas cautelares que sean necesarias en protección de la persona y de sus bienes dentro de las medidas cautelares está la designación de figuras de apoyo entonces si yo tengo mi mamá que me doy cuenta de que empezó con una semi perdió la billetera perdió las llaves del auto viene un día con que cambió el auto y lo cambió por uno más viejo vació la cuenta del banco fue al banco y vació la cuenta en Madrid no hay un caso así de una señora en ese mismo momento yo puedo pedir y me doy voy al médico obviamente y le digo mirá mi mamá me parece que algo le está pasando porque se olvida las cosas y yo le hablo y no se las acuerda entonces en ese caso yo puedo pedirle al juez de que me designe figura de apoyo y cautelarmente le restrinja el ejercicio de determinados derechos o al menos la inhiba le haga una inhibición general de bienes siempre y cuando sea en protección haya verosimilitud del derecho como en toda medida cautelar y sea en protección de esa persona en el mientras tanto yo puedo dictar y debo dictar medidas cautelares Marita consulta para pensar un poco la cuestión que ahora estamos debatiendo en un montón de módulos y un montón de ramas del derecho la cuestión del género estadísticamente cuando vos tenés en tu experiencia de tantos años de ser jueza en Comodoro cuando vos tenés que asignar apoyos la mayoría son mujeres son familiares madres son hermanos la mayoría son familiares en un 80% son familiares así sean tíos o tías o sea familiares lejanos pero son familiares en un 20% es alguien un referente afectivo un padrino un vecino muchos vecinos que se ponen como figura de apoyo ¿sí? o capaz un médico o un enfermero que lo asiste un acompañante terapéutico nosotros tenemos mucha gente que está solita en la tercera edad lo que es la ancianidad y están en hogares que no los va a visitar absolutamente nadie o sea hay gente que hace 10 años que nadie los visita y hemos designado como figura de apoyo una trabajadora del mismo hogar para que los ayude a la administración de su dinero que vienen cobrando y si vos me decís en cuanto al género sí la mujer es naturalmente cuidadora o sea la mujer es cuidadora no sé si por el acto de maternidad no sé por qué pero claramente si hay cuatro hermanos de los cuales dos son mujeres y dos son varones es probable de que sea que las mujeres sean las que se ofrezcan como figura de apoyo o que ya lo estén haciendo pero al igual que los cuidados respecto de los hijos que cada vez vemos más involucrados a los progenitores este cambio se ve muchísimo hoy en todos los trámites de familia también te puedo decir de que muchos hermanos muchos papás asumen estos cuidados o el acompañamiento de una persona con afección de su salud mental pero hoy sí hay muchas más mujeres que varones designados como figuras de apoyo muchas mamás de sus hijos muchas hermanas en esa instancia de conocer y de hablar vos tenés la oportunidad también de hablar con las hermanas con la madre con todo el entorno de la persona y escuchar a ver bueno si la persona no se puede trasladar al juzgado yo voy a la casa me constituyo en su domicilio les aviso todo de que voy a ir con la asesora de familia acá en Comodoro vamos las tres juezas y van las asesoras de familia nos constituimos y tomamos contacto con la persona y con su entorno ¿sí? ¿y cómo cómo haces cuando hay una persona por ejemplo que tiene el único familiar que le queda vive en otra provincia lejos o ya no tiene más familiares ahí se apela a las soluciones creativas de las que hablabas antes claro ahí tenés que buscar un referente afectivo ahí tenés que buscar una institución ahí tenés que buscar redes hablar con el programa de todas las municipalidades en Chubut tienen lo que es el adultos mayores un programa que se llama adultos mayores o salud mental mismo tiene programas este donde se busca un acompañante terapéutico vos no te olvides de que las obras sociales también tienen obligación de prestar el servicio de acompañante terapéutico acompañante domiciliario claramente viste acá en Comodoro hace dos años hicieron un llamado muy importante inscripción PAMI sobre todo y se inscribieron muchas personas hicieron un curso pero bueno no avanzó y ante la falta de pago y demás terminan renunciando es muy feo todo lo que el mismo proceso se presta ¿no? porque a veces como en los chicos que tienen discapacidad también el acompañante terapéutico el acompañante domiciliario o como sea que uno lo vaya a llamar a veces ejercen así como una presión con la familia le dicen mire si a mí la obra social no me paga yo no vengo más y a veces los honorarios de estas personas son muy altos y no los alcanzan a cubrir con la pensión por discapacidad que cobran o con la asignación que se cobre a ver había casos donde la persona tenía que estar al cuidado de alguien durante por lo menos 8 horas por día y esas 8 horas por día los 5 días de la semana son como 50.000 pesos al mes y por la asignación cobras 10.000 entonces esa diferencia recae en el grupo familiar que si no lo tenés que estamos hablando de supuesto que no lo tenés entonces bueno tenés este problema de que no tenés ni recurso humano ni recurso económico para poder sostenerlo pero se busca se trabaja a través de los programas por lo general municipales los clubes a veces las iglesias los centros de promoción barrial siempre se trata de establecer redes para el acompañamiento y evitar ¿qué? evitar la institucionalización o sea lo que se trata de evitar es que esta persona esté institucionalizada es decir esté internada en un establecimiento de salud mental por una cuestión social y eso es trabajo de los trabajadores sociales ellos buscan 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 familias llaman hablan se contactan y después de la sentencia ustedes también siguen en contacto con la persona hay un seguimiento es que esa sentencia queda así para siempre hay que revisarla hay un plazo en el que se lo digo para los que son familiares en un momento el juez dice que no puede hacer esto pero la persona quizás después evoluciona o involuciona otro tipo de apoyos más o menos es una una sentencia que le decimos que no causa estado ¿qué quiere? si puede ser modificada tantas veces como sea necesario en base a que se modifiquen las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de dictar la sentencia yo dicto la sentencia hoy y tengo en cuenta de que Noelia es esta Noelia que tiene este problema que tiene este acompañamiento y la sentencia tiene que ser revisada en un plazo máximo de tres años ¿sí? yo antes de los tres años tengo que revisar esta sentencia es decir ver si sigue todo igual también he declarado un par de inconstitucionalidades respecto de esto porque en algunos casos crónicos severos graves que son desde nacimiento esta revisión a los tres años que tenés que empezar por lo menos a los dos implica una sobrejudicialización de una situación que entiendo que no es necesaria y así lo he dicho y he puesto he puesto la revisión a los cinco años como para dar un poco de tiempo porque no nos olvidamos de vista que esta persona tiene que llevar a la persona cuerpo médico forense tiene que llevarla al equipo técnico interdisciplinario tiene que llevarla al juzgado para que tome contacto conmigo entonces eso se ha previsto pero que quiero decir con que es un plazo máximo con que si yo dicto la sentencia hoy y el mes que viene tu figura de apoyo tiene un accidente si y bueno ahí va a haber que revisarlo enseguida al mes va a haber que revisarlo no solamente porque la persona puede cambiar su patología puede mejorar puede rehabilitarse o puede empeorar si sino porque aparte de vos que sos el sujeto del proceso tu entorno tus figuras de apoyo pueden sufrir variaciones o un traslado no vamos a pensar tan negativamente porque este coronavirus se ve que me tiene muy negativa no vamos a pensar que tu figura de apoyo tuvo un accidente vamos a pensar de que tu figura de apoyo la trasladan se casó y se fue a otra provincia a una situación feliz y no te llevó porque lo horrible es que no te llevó o sea vos podés casarte y podés irte pero me tenés que llevar entonces en ese caso la sentencia se va a revisar cada vez que sea necesario y esto se le hace saber en el resolutorio a las personas de que esto se puede revisar como un plazo máximo de tres años o cinco años y que si cambian las circunstancias también se puede revisar antes Marita dos preguntas del apoyo y ha pedido de la propia parte porque si vos te rehabilitaste vos estás bien vos mismo vas y con tu abogado vas a pedir de que se revise ¿y yo por ejemplo puedo presentarme sin un abogado vos y yo persona que tenía restringido el ejercicio puedo ir yo directamente a tu juzgado presentarme y pedir hablar con vos y decirle yo me siento mejor por favor revise esto sin la representación vos vas a tener un abogado designado en el trámite porque tu trámite no puede avanzar sin que vos tengas tu abogado personal ¿sí? entonces la presentación la vas a hacer con tu abogado que te representa a vos ¿sí? el 36 del código civil no representa tu apoyo porque esa es la otra vienen con el abogado de la persona vienen también los apoyos no porque puede haber intereses contrapuestos ahí si el apoyo va a querer peticionar o va a querer hacer valer un poco su opinión tiene que venir con su abogado porque el asesoramiento legal es una garantía constitucional para toda persona que exponga sus derechos frente a un juez ¿sí? Marita nos quedan ocho minutos así que si querés te quiero hacer algunas preguntas que vi que estaban muy interesantes y también bueno me hubiera gustado preguntarte un poco más de cuando intervenís en otros tipos de procesos de familia y hay chicos con discapacidad menores con discapacidad o adultos con discapacidad por ejemplo una madre o un padre con discapacidad ¿qué pasa con el rol del cuidado parental? ¿qué pasa con la responsabilidad parental? eso me hubiera gustado poder preguntarte pero bueno creo que la base de lo que es la reflexión de la capacidad lo explayó maravillosamente y si hay una familia acá que tenía alguna duda creo que quedó bastante aclarado sí, mirá ahí se me linea muy clara la posición te voy a leer algunas preguntas Marita Marita siempre cumple nunca das la vez espérate a ver que acá ha tenido algún par es que a mí no me pueden poner una hora porque yo empiezo a hablar y no me limito acá dicen por ejemplo un adolescente de 16 años con discapacidad cognitiva y poseedor de curso con padres separados ¿puede decidir qué lugares visitar y cuáles no cuando va con uno de sus padres? claro que sí o sea lo puede decidir o sea ahí lo que vamos a ver es el grado de maduración en base a la decisión que está tomando siempre con un informe del equipo técnico que nos indique de que él está comprendiendo la decisión que está tomando que no está repitiendo ¿no es cierto? el discurso materno o paterno que esto lo tenemos que hacer todos los niños ¿no? el cassette ¿no? entonces que realmente sea lo que se dice una voluntad propia que pueda transmitir su propia voluntad sin contaminantes exacto bueno acá unos comentarios de Pato voy a bajar un poco más Pato acotaba la actividad interdisciplinaria modelo médico acá te felicitaban por tu frase del diálogo no anulante creo que dejaste alguna frase muy interesante para pensar también lo dice la asociación Edim que es de Puerto Madryn y acá teníamos no sé si alguien quiere hacer otra pregunta aprovechen ahora antes de que Marita se vaya acá tenemos otra un juicio de alimentos por un hijo con discapacidad tiene las mismas obligaciones y responsabilidades que con un hijo sin discapacidad se me cortó un poco pero le había alcanzado a leer a esa pregunta un hijo con discapacidad ¿no es cierto? o con una afección en su salud obviamente que la asistencia alimentaria se va a valorar a esto se va a valorar con un plus quien ejerce los cuidados personales si los cuidados no son los mismos los cuidados en un chico que no tiene ningún tipo de problema que un chico que tiene una afección entonces vamos a ver primero el tema de los cuidados al momento de terminar la cuota vamos a ver qué necesidad de qué terapias tiene claramente así como no es lo mismo la asistencia alimentaria para un adolescente que por ejemplo hace patín ¿no es cierto? y necesita cambiar los patines todo el tiempo y los trajes y participar en los torneos porque es una promesa y demás bueno ese chico cuando yo voy a fijar la cuota alimentaria voy a tener en cuenta de que desarrolla una actividad especial distinta que requiere de mayores gastos bueno ¿qué estoy queriendo hacer con este ejemplo? decirte de que la enfermedad no es el problema ¿sí? es una particularidad o sea es algo más que yo voy a tener que tener en cuenta cuántas terapias requiere si estas terapias las cubre integralmente la obra social o no las cubre la obra social si para ir a estas terapias la mamá o el papá necesita contratar un transporte especial si el transporte lo está cubriendo o no la obra social claramente de que al igual que si tuviera como patología que nació con los piecitos planos o que nació con una discapacidad física también requeriría de cuidados distintos especiales y demás bueno ¿se tiene en cuenta el momento de terminar la asistencia alimentaria? por supuesto que sí pero no es que porque sea una patología mental por ejemplo el nene tiene síndrome de Down yo voy a sustentarlo en esa enfermedad es lo mismo que si tuviera otra enfermedad si tuviera un problema porque como te estoy diciendo de esto de los piecitos no me puedo acordar como se llama cuando los dos piecitos hay que ponerle las balbas todo el tiempo el pie bot pie bot es criollo tiene otro nombre más técnico más largo pero algo de pie bot sí que yo sé que requieren que es muy costoso porque hay que ajustarlas todo el tiempo hay que estar todo el tiempo revisándolo tiene un montón de ejercicios con kinesiología y demás terapia ocupacional y demás entonces bueno es lo mismo en la misma medida lo vamos a tener que evaluar claramente tiene que tener una mención especial claro y a lo sumo después en un juicio de divorcio si fue la madre la que tuvo que resignar por ejemplo a su trabajo a su actividad laboral para tener cuidado bueno ahí se podrá compensar pero al principio las obligaciones por lo que decís tenían las mismas que para un hijo sin discapacidad solo que hay que ver con el contexto de lo que ese niño cita ¿no? por supuesto lo que cada padre resignó ¿no? en ese acuerdo de ese contrato que tenían ellos dos para la crianza del hijo ¿sí? así bueno Marita no sé si te podía preguntar esto pero me dejaste picando hoy algo más temprano cuando hablaste de que los padres sustituimos la libertad perdón la libertad no sustituimos ya el curso iba a poner libertad de religión la voluntad la voluntad de nuestros hijos cuando son chiquitos ¿cuál es tu postura respecto de por ahí lo que pasa con la educación religiosa digamos hay a veces una tensión entre el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos y el resto de uno como persona y en este caso de los niños que van creciendo y adquiriendo a medida que crecen más capacidad de ejercicio en cuanto a la elección propia de verdad de una religión o de la forma de educación ¿qué pasa? ¿qué implican que tienen en la salud? por el caso de los cristianos o sea a ver como papás por el ejercicio de la responsabilidad parental vos podés decidir y además debés decidir no sé un montón de cuestiones respecto de tu hijo a medida que tu hijo va creciendo en el marco del diálogo y demás este ejercicio de la responsabilidad parental se hace bajo los principios del día no me quiero equivocar es el 639 del código civil ¿qué te dice? sí 639 es increíble que le haya acertado el número enseguida pero te dice la responsabilidad parental se rige por los siguientes principios interés superior del niño autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas aptitudes y desarrollo a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta entonces son tres nada más a medida que él va creciendo me va transmitiendo su opinión yo lo tengo que hacer partícipe y tengo que respetarlo a mayor edad a mayor madurez mayor autonomía en la toma de sus decisiones si mi hijo de 10 años me dice no quiero ir más a la iglesia a mí no me interesa esto no me gusta esto no es lo mío yo quiero pertenecer a otra religión yo tengo que respetarlo porque obviamente que siempre y cuando sea el interés superior de niño o sea siempre y cuando sea beneficioso esto que él está decidiendo pues si mi hijo dice a los 10 años quiero pertenecer a un culto satánico y donde llegamos y nos cortamos las venas y lo ponemos en un frasco y después no lo tomamos bueno claramente que hay para ponerte una situación claramente que ahí no lo tengo que acompañar porque no es beneficioso su interés general el respetarle esa decisión estamos hablando en un contexto lógico entonces yo lo que les recomiendo a todo el mundo es que lean en el CES 39 ¿cuáles son los límites en el ejercicio de la responsabilidad parental? perfecto y que ah mira ahí nos hacen una pregunta de la situación Edim justito cuando nuestro dice cuando nuestros hijos crecen y han sido educados con libertad te lo harán saber sin dudas sí tal cual a mí se plantea ciertos retos en materia de salud o procedimientos médicos cuando está en juego la salud a ver cómo juega ese concepto del interés superior del niño que en realidad es como algo que es muy difícil de definir en abstracto ¿no? uno transmite qué significa sin embargo en concreto a veces es lo que los jueces utilizan para resolver es el trabajo de llenar la fórmula abstracta es una fórmula abstracta del interés superior del niño o cuando decimos según las máximas de la experiencia del juez ¿no? estamos llenos en el derecho de estos adagios que no dicen nada o dicen todo a la vez entonces bueno el trabajo es llenarlo de contenido concreto en el caso en particular la verdad es que a veces los padres creemos que seguimos en la convicción de esta patria potestad ¿no? que tenía antes el código el pater familia era el que decidía absolutamente todo en nuestra vida que bueno ustedes si se fijan en lo que es en la comunidad de gitana sigue existiendo eso hace poco hubo un fallo de una chica que no se quería casar y que la estaban obligando la habían vendido y que la obligaban a casarse se paralizó no, yo te escucho bien ¿eh? ah, se me paralizó tu imagen no, no yo te escucho bien y me veo bien pero puede ser que el resto hoy vos no me veas bien ¿cómo? no, yo te veo y te escucho muy bien debe ser mi conexión la que falla ahora Marita ya te tengo que despedir me dice que queda menos de un minuto debe ser nos queda pendiente para ¿me escuchás? te escucho toda entrecortada Noelia a ver ahora te escucho bien bueno ya te tengo que estar despidiendo me va a marcar en cualquier momento que ahí Mate nos dice que nos vamos a ir a dos tengo que despedir porque ya nos termina la hora me quedaría una hora más con vos porque tengo un montón de preguntas y me interesaba mucho tu postura sobre cómo un juez tiene que comunicar lo que decide en una sentencia y para quién sentencia un juez para quién haces una sentencia vos para que la entienda el abogado y a su vez la transmita a su cliente o para la ciudadanía en este caso bueno vos sos juez de familia pues al menos alguien que esté todo juez todo juez tiene que redactar su sentencia para la persona que estuvo en su proceso no para el abogado ¿sí? si dejamos en manos del abogado la explicación de lo que el juez quiso decir y la interpretación corremos el riesgo como en cualquier otra actividad de la vida ¿sí? corremos el riesgo de que el abogado no lo haya interpretado como lo tenía que interpretar y la explicación que le brinde no sea lo que dice la letra de la sentencia y claramente en esto juega muchísimo las 100 reglas de Brasilia donde nosotros podemos permitirnos usar tecnicismos para fundar porque a ver cuando tenemos que fundar en derecho vamos a usar tecnicismos pero después hay que bajarlo en algún momento de la resolución a ver las 100 reglas de Brasilia son obligatorias en la República Argentina desde hace un montón de tiempo ¿sí? o sea Chubut fue la primer provincia en adherir a las 100 reglas de Brasilia ¿y qué es lo que nos dicen? nos dicen de que tenés que utilizar un lenguaje claro y sencillo sin tecnicismos para transmitir teniendo en cuenta al destinatario de la resolución si yo voy a dictar una resolución destinada a abogados o la acción me voy a permitir utilizar todos los tecnicismos que sean necesarios pero si el destinatario de mi resolución es el colegio de ingenieros son ingenieros son arquitectos me voy a permitir utilizar todos los tecnicismos que yo entienda que puedo hacerlo porque es en base al destinatario de la resolución y el destinatario de la resolución no es el abogado y mucho menos en la revista científica donde voy a querer publicar mi fallo ¿sí? cuando yo no sé si les conté a ustedes en alguna charla pero les voy a contar una anécdota personal que cuando hay un amparo que se interpuso en mi juzgado un niño de 11 años por una bandera que le habían quitado la bandera había toda una nulidad administrativa y demás en el marco del proceso ¿sí? había sido seleccionado para integrar el cuadro de honor y luego por una intervención de supervisión de escuelas deciden de que el proceso de selección no era el correcto y ponen a otro cuadro de honor bueno yo en el marco del proceso claramente tuve una entrevista con él y le digo José yo quiero que vos me digas si a vos esto te interesa o es cosa de tus papás porque a veces viste que los papás queremos leer el abanderado y a toda costa vamos a ir a la justicia porque queremos leer el abanderado entonces él me mira y me dice no, yo quiero saber si me la merezco dice por supuesto que yo quiero saber el resultado de esto bueno no se diga más marcha el proceso vamos para adelante eso fue al principio cuando yo dicto la sentencia yo quería yo hablaba de la nulidad del acto administrativo porque no tenía motivación porque estaba viciado porque decía que había irregularidades pero no las enunciaba hablaba de que era nulo todo el proceso celebrado en supervisión de escuelas porque nadie había cumplido con la garantía de ser oído nadie había escuchado a estos chicos había escuchado su opinión qué es lo que pensaban entonces digo de que es nulo todo lo que se hizo es muy tecnicismo nulidad del acto administrativo falta de motivación y yo lo que quería era que él sepa qué es lo que yo había resuelto no sus papás no la abogada sino él entonces en la parte final de la sentencia digo palabras para José que les pido que por favor se las lean y me sentía escribir un párrafo toda la sentencia de 20 hojas en un párrafo ese párrafo me costó más que las 19 hojas restantes porque transmitirla en un lenguaje sencillo lo que yo acababa de resolver para mí en mi formación era dificilísimo ¿qué hice? fui al equipo técnico interdisciplinario busqué una psicóloga y una trabajadora social y les dije ayúdenme a decirme si lo que yo acá estoy escribiendo no es una pavada o sea no es que lo va a leer y al final no va a cumplir con su cometido que lo va a entender es tan difícil porque cuando vos escribís patentizás tu idea entonces si vos decís hola Noelia ¿cómo estás? ¿te acordás el día que nos hablamos y vos me dijiste que te interesaba saber cómo se va a resolver esto? bueno yo acabo de decidir que lo que tus maestros habían dicho la primera vez estaba bien y que no está bien lo que pasó después pero esto que yo estoy diciendo ahora lo puede modificar se puede modificar y ahí tus papás te lo van a explicar eso en una sentencia puesto si vos lo leías quedaba como qué poco jurídico o sea qué poco serio qué chavacán qué uno patentiza cuando escribe su idea entonces podés patentizar cosas muy buenas propias de un editorial o podés patentizar cosas muy pavas ¿no es cierto? y choca esto bueno el destinatario de la resolución era José no era su abogado no era mi revista la ley no era publicarlo en el reyús no era publicarlo en el dial ni que salga de ningún lado entonces yo lo que tengo que tener en cuenta es que a mí el Estado me paga y me eligió para resolver el conflicto individual o colectivo y que el derecho es una herramienta de pacificación del conflicto no es decir la verdad y la sentencia más justa es la que se adecua a la verdad tenemos que sacarnos esas costumbres que tenemos ¿no es cierto? en la cabeza y ahí vamos a poder redactar en un lenguaje accesible a la persona a la cual está destinada ¿sí? a veces hay sentencias que lejos de pacificar el conflicto lo incrementan mucho más yo he leído sentencias de filiación que si en el proceso las relaciones familiares se habían un poco enmendado con esas sentencias se terminaron de romper por completo porque bueno el juez va a decir y escribir y patentizar situaciones que rompen en la familia lejos de unir sí y que por muy por el contrario de lo que mucha gente que no está de acuerdo con esta corriente de incorporar párrafos en lenguaje claro sencillo o accesible ni hablar de ya incorporar un párrafo en formato de lectura fácil si hay una persona con discapacidad intelectual ¿no? al contrario que ellos piensan que es bajar el nivel y perder tecnicismo es muy difícil hacerlo como vos decías es mucho más fácil para un abogado que ya está entrenado y me cansado en escribir y a veces en cortar y pegar párrafos que ya tiene como muy seguro de cómo va a sustentar su idea a bajar ese técnico a escribirlo simple para que lo entienda la persona que es la receptora es al contrario es muy fácil es muy fácil esa sentencia de la que te estoy hablando el doctor Lorenzetti la cita en el tratado del código civil y comercial comentado a esa sentencia para explicar el derecho a ser oídos una sentencia de Chubut está citada por el doctor Lorenzetti para explicar el derecho a ser oídos esa sentencia la ha banderado y la está publicando el comité de seguimiento de las 100 reglas de Brasilia que funciona en Honduras y en Paraná están publicándolo como el efectivo ejercicio de la convención claro es que a veces uno piensa que el derecho a ser oídos se refiere solamente a ser oídos en el marco de un proceso judicial no es así es en cualquier proceso donde intervenga un menor llámese escuela club de fútbol club de natación en cualquier institución donde él intervenga digamos eso está muy bueno eso está muy bueno que lo pongas en la mesa porque a veces solo incluso muchos abogados pensamos que solo rige y es obligatorio en el marco de un proceso no a ver la convención internacional de los derechos del niño no distingue fueros no dice yo convención internacional de los derechos del niño artículo 3 es aplicable al fuero de familia de todos los países que han adherido en el mundo a la convención no distingue fueros es aplicable a todos los fueros el laboral el penal el civil el comercial todos les es aplicable lo que hay que exigírselo a los jueces cuando van a reclamar daños y perjuicios en un proceso civil donde ha involucrado un niño lo tiene que escuchar y escuchar implica hablarle el lenguaje claro y sencillo o sea el acto de escucha se dice escuchar el derecho a ser escuchado ser oído pero ese acto incluye muchas cosas más también es a transmitirle es desde el órgano judicial a él transmitirle que es lo que como te escuché ¿no? bueno pero Noelia si nos vamos a meter ahí me vas a alargar ¿no es cierto? y yo no paro porque voy a empezar con un montón de cosas Marita millón de gracias como siempre súper generosa siempre enseñándonos siempre tan clara y bueno yo ya sabés que tengo una cosa de aprecio personal como vos que no puedo ser objetiva pero creo que ya le dije que no se entere resto bueno no puedo ser objetiva millón de gracias gracias no no gracias a ustedes por contar conmigo y saben que siempre para lo que necesiten gracias te queremos mucho chao 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 Gracias.